Lo siento, amigo. Si no cae la torre de la cadena, nuestra flota será destruida. Teníamos que bajar las cadenas o incapacitarlas de algún modo, puesto que estas cadenas lo que están haciendo es que los barcos que tenemos o los navíos se están chocando contra ellas y lógicamente se están, bueno, se están hundiendo. Así que, ¿por dónde hay que ir? No tengo ni idea. Quizás por aquí sí. Vale, ya no tenemos los típicos paños azules, ¿no? Es que teníamos para saber el camino. Fijaos. Ahí hay gente. Hace bastante tiempo que no juego. Pulse y mantén X o triángulo para realizar un ataque pesado. Genial. Vale. Toma. Eh, eh, eh. Ya no me acuerdo ni de cómo. Vale, vale, vale. Tranquilidad, eh. Tranquilidad. Tranquilidad. Ahí está, señor. Eh. Vale, 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 vale. Vale, vale. Nos acostumbramos al juego y... ¡Epa! ¿Dónde iba, chaval? Que ya me he acostumbrado. Epa, chaval. Vale, 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 vale. No, el que va a morir es este del tirón. Venga, por ahí, por aquí y ya está. Muy bien. Ahora tú, campeón. Toma. Fuera. Y pilla. Ahí está. Ahí está. Ponemos lo de punto de experiencia. Y como, como... Así era. Vale. Eh, 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 eh. Relájate, campeón. Vamos a poner salud un poquito. Sí, sí, tú esquivas, ¿no? Pues esquivame esta. Toma, chaval. Y esta. Ahí está. Y esta. Vale, esta otra era simplemente quitar la espada. Vale. ¿Eh? ¡Epa! ¿A dónde ibas, campeón? ¿A dónde ibas? ¡Ey! ¿Y tú? ¿A dónde...? Vale, vale, vale. Tranquilidad. Vamos a echar a este para atrás. Vamos a cargarnos a este lado este. Y luego a por el otro. A por el otro que voy. A por el otro que voy. Pum, pum, pum. Madre mía, chaval. Madre mía. Sí, señor. Hasta luego nunca. De nada. Y aquí tenemos algo. No es mal que está en verde. Si no, no lo vería nunca, ¿eh? Vale, compañero. ¿Vienes o no? ¿No vienes? Tienes miedo, ¿no? Vale, vamos a ver. Espero que siga lo que viene siendo el sonido y todo estando correcto. Porque yo la verdad es que lo escucho un poco bajo. Ah, tío. Madre mía. ¿En todo el cuello? No, en todo el chope. Tengo uno. Madre mía. ¿Qué habrá que...? Pulsa B para esquivar. Vale, yo creía que íbamos a tener que poner el escudo, pero vale. Vale, bueno. Tampoco es complicado, ¿no? Además nos dicen aquí, epa, flechitas y demás. Vale, vale, vale. Vamos, 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 vamos. Soy el más loco del lugar. Vamos a ponernos esto, por cierto. Y por detrás, vale. ¿Y por aquí entonces qué es lo que hay? Nada. Agua. Ja. Eh, eh. Chaval, que me ha asustado, compañero. Vamos, ven, ven, ven. ¿No vienen? Pues voy a por el otro. Vale, vale, vale. Vámonos. ¿Qué dices, tío? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Epa, ahora me voy por aquí y ahora me voy por aquí. A ver, campeón. Toma, chaval. No, vale, vale, vale. El ataque pesado es bastante lento. Toma, chaval. De abajo, ¿no? Vale, no está nada mal. No está nada, nada mal. Mierda. Vale, vale. Tengo que aprender un poco. Bueno, aprender no. Tengo que relajarme un poquito. Eh, y empezar a matar a todas. Por cierto, como digo, lo ha traspasado. Increíble. Vale, como digo, eh... ¿Qué dices? No, no me acuerdo. No me acuerdo. Ah, sí, que lo he puesto en difícil. Y por tanto, supongo que me quitarán un poquito más de vida y tal. Pero vamos, por lo que acabamos de observar. Y no mal que lo estoy haciendo. Bastante sencillito, ¿no? Has estado por tu propia torre de la cadena. Vale. ¡Uh! ¡Ojo, ojo, ojo! No puedo. Creía que iba a poder hacer una especie de... Ataque aéreo o algo. Venga, surprise. Ahí está, sí, señor. Me voy para atrás. Hola, gordo. Adiós, gordo. Toma. Y pilla. ¡Uh! Y puedo mover la cámara, lo cual está muy guapo. Vale. Vamos a ver. ¿Tú qué tienes ahí? Esto, ¿no? Vale. ¿Y cómo se apuntaba? Oh, lo he apuntado bien, ¿no? Sí, había apuntado bien el tirón. Vale, pues apunto al pringado ese. Toma, por la espalda. Aunque tenía que haber apuntado al maldito gordo. Porque, lógicamente, tarda más en hacerse daño. Y, ¿dónde estoy? Estoy aquí. Toma, chaval. Guay. Genial, 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 genial. La verdad es que mola un nuevo John. Y... Toma, chaval. Y ahora, pilla. ¡Uh! Ah, por cierto, voy a ponerme... No, no, no. Voy a ponerme esto para terminar de curarme. Y ahora, seguimos con esto. Por cierto, había algo verde aquí, ¿no? Da igual. Aquí hay unos cuantos que van a pillar todos. Dicho, todos. Y el primero es este. Vale, vale. Vale. Vale, tú fuera. Tú fuera por aquí. Tú también. No te doy, ¿no? No te doy. Pues toma, chaval. A ver si te doy o no. No, 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 no. Estoy haciendo... Ahora. Vámonos. Y ahora, por el otro. Ah, pues no. Por el otro no he podido ir. A ver, gordito. Gordito, gordito. ¿Qué tienes? Un poquito. Artito. Toma, chaval. Sí, señor. Me encanta rajar el cuello. Aunque me gustaría más cortarle la cabeza. La verdad. Pero, eh. No pasa nada. Vale, fin de combo. Ponémoslo de experiencia. Hola. Vale, estos son compañeros. Vale, vamos a pillar esto. Un momento. Y esto también, señor. Podemos cargar con mucho. Y... Y... Vale, vamos a apuntar. Apuntar al pringado este. Toma, pilla. Yo he pillado así, pero tú también. Y este también. Ah, chaval. Vale, vale, vale. Creo que me estoy... Me estoy pasando, ¿eh? No. Mierda, mierda, mierda. Vale, vale. Se me está yendo un poco la olla, ¿eh? También lo digo. También lo digo. Opa, amigo mío. Tres veces ya no, ¿eh? Tres veces ya no. A ver, tú pilla. Vale. Pues muy buena, Pablo. Vale, ya no tengo más. Vamos a pillar un poquito más. A ver, pilla. Gracias. Y pilla también. Y esta vez vamos a hacerlo bien, ¿eh? Joder. O sea, es salir y que me den. Toma. Ahí está. Le hemos dado bien. Y... No, no, no. Mierda. El círculo para qué está, chaval. Qué cosa más lenta. Mira. A cagar. Vámonos. 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 Ah, ¿por qué? Es que me estoy poniendo nervoso y no. Lo siguiente. Necesito... Necesito lo que viene siendo un poco de cura. Prepárate para morir. Así que... No, no. Que se prepare este pringado. Y tú también. Como español. Soldado. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Vámonos. Y ven, ven, ven. Vamos, vamos, vamos. Ahí está. Sí, señor. Otro por aquí. Otro por allá. Este tiromijo. Y a este también. Sí, señor. Y nos recuperamos completamente. A la torre. Completamente. Ojo. No. Pero da igual. Si es más divertido. Vale. Ahora hay que... Haría la cadena del puerto. Vale. La cadena del puerto. Que no sé dónde está. Pero supongo que tendremos que ir por aquí y trepar. ¿No? Digo yo. Correcto. Vale. Ahí tenemos un estandarte. Un estandarte que puede ser interesante pillarlo o algo. ¿Sí? ¿Qué cojones haces, colega? ¿Qué pasa? ¡Oh, ojo, ojo! Formación de estudo, ¿eh? Pulsa A. ¡Oh, qué guay! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Me la juego, me la juego! ¡Epa, chaval! Venga, venga. Seguimos, seguimos. ¡Vamos! Un, dos, un, dos. Y... ¡Ojo, cuidado, ojo, tío! ¡Ja, ja, amigo mío! ¡Ah, amigo mío, venga! Continuamos. Y... ¡Ya! ¡Qué crack, qué crack! Estos tíos tienen que estar cagados y no lo sienten. Ahí está, sí, señor. Continuamos. Los escudos también. Y se cagan. ¡Ja, ja! Y se cagan. ¡Vamos a eliminar esa torre, soldados! ¡En marcha! ¡Ah, por ello! ¡A la carga! Vale, allí hay un señor al fondo. El cual parece un jefe o algo. No lo sé. Y por ahí vienen más. ¡A la carga! Muchos más. ¡Soldados! ¡Levantad el contrapeso! ¡Subiré para soltar la cadena! ¡Ah, mira, mira, qué buena! Vale. Están aquí aguantando. Vale, vale, vale. Perfecto. Pues nosotros tenemos que ir aquí arriba. Supuestamente. Vamos a pillar unas cuantas de estas. Genial. Y ahora hay que trepar. Madre mía. Estoy yo para trepar con lo que pasa. Pero bueno. A ver, tenemos que ir aquí, ¿no? ¡Epa! ¡No! Vale. Si esquivas para él, como que no esquivas. Vale, ¿lo veis? Como que no esquivas. O sea. Vale. Uno menos. Ahí está. Y otro menos. Perfecto. Y aquí tenemos un escudito que sería interesante pillar. Vale, perfecto. Tenemos... Vale, vale, vale. Bien. Triángulo. Ya está. Vale, genial. Y por aquí. ¡Eh, chaval! ¡Eh, chaval! Tranquilo, hombre. No me... ¿Ato sigues? No, tío. Otra vez con lo de... Qué lástima, tío. Qué mal lo es. Vale, vale. Tranquilo, compañero. A ver, ya. Ya está. Hecho, ¿no? O ahora tengo que ir a por otro. Venga, vamos a por este pringao antes. Ahí está. Y... ¡Uh, chaval! Vale. Este tío como que no puede parar nada. A ver, campeón. Mira, te voy a matar ya. Porque me da la cima. Ahí está. Un pan. Y fuera. Ahí está. Y ahora... ¡Tú, chaval! Gordito de mierda. ¡Uh, chaval! Este... Está a punto de darme, ¿eh? Compañero. Has estado a punto de darme. ¡Eh! Y yo igual. Vale. Me voy a cargar al pringao, ¿eh? Tenía que dar... ¡Uh! Qué guapo, tío. Qué guapo, chaval. O sea, he interactuado con lo que viene siendo el lugar, ¿no? Porque le pego una patada y lo he tirado. Toma, chaval. Y pilla. Madre mía. Sí, sí. ¿Y tú qué? ¿Campeón? ¿Y tú qué? Ven, ven, ven. ¡No, no, no! ¡Mierda! Vale, vale, vale. Esto se complica y eso mola. A ver, chaval. Te vas a morir ya, campeón. ¿Qué es? ¿Qué pasa? ¡No, no! Chaval, no sé qué pasaba aquí. Vale, brazos fuera. Y granito también. Genial. Vale, ahora vamos a por estos pringados. Nada, muy bien. Y perfecto. Sí, señor. Y ahora este otro. Vale, sencillo. Sencillo, son arqueros. Son inútil. Perfecto. Al menos un cuerpo a cuerpo, ¿no? Como sea. Muy bien. Ahora, ¿dónde tenemos que ir? Tenemos que irnos para arriba o algo, ¿no? Epa, ¿dónde ibas, campeón? O este pringado. A ver, este pringado, no sé por qué. O sea, no sé muy bien lo que tenemos que hacer. Tenemos que bloquear. O tenemos que aguantar, creo. Amigo mío. ¿A dónde vas, campeón? ¿Tú? ¿A dónde vas, gordo? Vale, vamos a darle a este, al otro y al otro. Sí, señor. Sí, señor. Sí, señor. Vámonos. Vámonos. Muy bien. Y ahora, a por este. Vámonos, vámonos, vámonos. Y, amigo mío, lo digas tú, chaval. No, tío, qué lástima. No, tío, qué lástima. Tío, tío. Vámonos. A ver, acabo ya. Eh, eh, eh. Chaval. Eh, eh, eh. Pero bueno, si estaba acabando con uno, por favor. Respeto, eh. Ante todo, respeto. A ver, chaval, qué dicho del respeto. No me ataques por la espalda. Otro que me ataca por la espalda. Toma. Fuera de aquí. Fuera de aquí y pilla. Ahí está. Sí, señor. Uh, muerte nueva, ¿no? Pagarás por eso. Sí, sí, pagarás por eso, chaval. Toma. No, uh, chaval. Vale, genial. Con la espalda y... Ahí está. Muy bien. Mucho mejor. Y otro por aquí. Eh, eh, eh. Chaval, ya tienes que no te he visto, colega. Avisa, no sé. Un carrafeo o algo. Vale, vale, vale. No, tío. Ahora sí, vale. Bien. Vale, tengo que hacerlo mucho mejor, ¿eh? Porque lo estoy haciendo fatal, no lo siguiente. Vale, pues nada, ya está hecho. Tenemos que irnos ahora para dónde, compañero. Contrapeso en posición. Cinemática. Arriba. Y ahora nos cargaremos la cadena. Ah, no. Ah, no, la quitaremos. Ok. Ah, vale. Vamos a derribar completamente la torre. Qué locura. Bueno, no. Cargaron las cadenas. Buah, chaval. Qué guapada, ¿eh? Y ha estado a punto de darle al barco. Puto amo. Marius, puto amo. Me recuerda un poco a Sócrates. Lo que ve ahí por la gloria de Sparta me entenderán. Ahí está. Me se ha mojado. Vengo de la segunda. Me han aservido por enchufe. Ahora estoy en la trece, creo. ¡Atención ya! Fue la decimocuarta, no me acuerdo. El valiente ve la muerte una vez. El cobarde. Un millar. Muy bien. Ya habéis derramado sangre bárbara. Y habéis visto que también mueren. ¡Vamos! Buah, chaval. Qué épulo, ¿eh? ¡Conmigo! ¡Vamos! ¿Se imagina que ahora nadie le sigue? Sería la leche, ¿eh? Baja la cadena del puerto. Completado. Muy bien. Y ahora tenemos que destruir la torre de la catapulta. Se agrupa a tus hombres. Buah, chaval. Buah, chaval. Picao. ¡Vamos! Y se me bajan simplemente tres o cuatro. ¡No, no, no, no! ¡Ojo, eh! ¡Ojo! Porque me indican más o menos dónde va a caer. No veo nada con la espalda del romano. Tío. Qué coraje. Lo había matado. ¡Oh, chaval! Tenemos una buena cabeza, ¿eh? Nosotros. También nos lo digo. Está chocado. Tío, está muy guapo, ¿eh? Mierda, se lo ha cargado. ¡Maldito! Maldito. A ver, la cámara. O sea, vale. Toma. Epa, ¿dónde ibas? ¡Oh! Vale. Ataque doble, ¿no? Tranquilidad. Tranquilidad. Y... ¡Epa! No me engañes ya con el ataque doble, ¿eh? ¿O no? Y vámonos. Ahí está. Toma. Por pringao. Y tú también. Venga, pilla. Pilla. Y pilla. Ahí está. Sí, señor. Yo me largo de aquí. Vamos a pillar esto. ¿Por qué no? ¿O no? A ver, campeón. Toma. ¡Oh! Que me ha dado dos primero. A ver. ¿Cómo te lo digo? Chaval, espérate que me daba y todo, ¿eh? Espérate que me daba... ¡No! ¿Cómo has llegado? Campeón. ¿Cómo has llegado? A ver. Hay que quitarle la defensa. Ahora este. Espérate, chaval. Es que estos tíos con el chudo me dan un coraje. A ver, hijo mío. Romano, haz algo. Ayúdame o algo. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Estoy aquí. Muy bien. Pilla. Y... Toma. Y... Toma. Y... Toma, chaval. ¿Y brazos fuera? No. Sí, sí. Espérate. Ahí está. Genial. Me fijaba un escenario. Si acumula mucho, no lo sé. ¡Eh! Chaval. Madre mía. Aquí la peña ya. Está loca. ¡Epa! A ver, a ver, a ver. Tranquilidad, entran. Tranquilidad. Un poquito de por favor. ¿Habéis visto cómo le he cortado? Su ataque. Chaval, madre mía. Eso, ¿no? Madre mía. Eso. No. No. ¡Epa! ¿Y este? ¿De dónde has salido tú? ¡Muere! Chaval. ¿Y tu pupa? Pues toma, pupa. Brazos fuera. Ahora ya no podrás comer más con esos brazos. Coger comida, me refiero. O sea, toma. Muere. Vale. ¡Destruyen nuestra flota! ¡Hay que acabar con esa torre! Vale, vale, vale. Tranquilo, ¿eh? Vale, veo aquí. Aquí vamos a ponernos otra información o algo. Porque tiene toda pinta. Formad pilas. La pregunta es. Formación de qué? Estudo de ataque o algo. ¡En marcha! Vale, no me acuerdo de qué botón era este, ¿no? ¡Estudos! ¡Dos! ¡Aguantad, hombre! ¡Aguantad! ¡Aguantad, tío! ¡Aguantad! ¡Uf! ¡Mierda! Lo hice demasiado pronto. Lo levanté demasiado pronto. RT para ordenar la formación tan tarde. RT. ¡Aguantad, aguantad! ¡Apuntad con los tiros! ¡Apuntad, mierda! No, no, creo que no apunta muy bien. Digamos. Venga, sí, sí, qué cojones. ¡Apuntad! ¡Aquí vienen! ¡Estudos! Vale, 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 vale. ¡Apuntad! ¡Ciertos! Vale, vamos a irnos un poquito más cerca o unos buenos. Y aquí, en este momento... ¡Aaah! ¡Hora! ¡Se van a cagar! ¡Se van a cagar! ¡Se van a cagar! ¡Pillad, chaval! ¡Pillad! ¡Y sin más avanzando! Vale, esos dos pingados, nada. Y ese otro, da igual. Venga. Ahí está. A por ello. ¡Sí, señor! ¡El amo! ¡Uy, que vienen mal! ¡Catapulta! Yo me voy de ahí. Que venía ahí un peruco. Vale, vámonos. Es que parece que se queda pillado cuando se va a subir. Fijaos, que madre mía, que lento. Mira, un regalito. ¡Eh! ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? ¿A dónde va? Vale, vale, vale. ¡Legionarios! ¡Formad una línea! ¡Vamos! ¡Tomemos este fuerte! ¡Va, va, va! Vale, genial. Pues vamos a tomarlo, pero antes me voy a pillar esto, ¿eh? Nueva vista desbloqueada. ¿Cómo que nueva vista? No entiendo, tío. ¿No puedo ir por aquí? O sea, tengo que ir por otro lugar. Por aquí no es. Y por aquí será que no. Tampoco, ¿no? A ver, chaval. Que veo las flechas por todos lados. ¡Uy, chaval! Cuidado, ¿eh? Vale, pues me cargaré a los pingados estos. Bueno, pues perdonad por el corte, la verdad. Y perdonad también porque no estamos donde deberíamos estar. El disco SSD que tengo, pues se me ha llenado completamente. Esto no lo había visto, mira. Algo que gano. Y he tenido que, bueno, reiniciar un poquito aquí donde he podido. Y no, lo que no habéis visto ha sido dos o tres batallas sin más. O sea, no habéis perdido mucho. Así que mis soldados han ido para allá para pillar las catapultas. Únicamente. Ahora lo único que vamos a hacer es pillar esto para matarlos. Y punto. Ya está. Solamente, señores. Ahí está. Ahí está el autoempuntado. La verdad es que es genial. Y es que el problema es que llevaba como 25 minutos grabando. Y eso son 20 gigas. Cuidado, ojo. Vale. Y aquí. Y aquí. Comienza un combate. Sí, me habían matado por el problema que tuve. Me habían matado no porque sea muy malo. Sino a mi comienzo. ¡Eh! ¡Eh! Chaval, me ha ganado, tío. Bueno, da igual, Pablo. No pasa nada. A ver, tú. Primero. Ahí está. Muy bien. Tú segundo. Ahí está. Pillamos. Le damos. Ahí está. Nos vamos. Y le damos. Sí, señor. ¡No! He apuntado. Mira. He apuntado hacia ti, campeón. Y deberías haber muerto. Pero bueno. Me había apuntado para él para pegarle. Y se ha ido a los otros. Vale. Perfecto. Perfecto. Paramos. Sí, señor. ¿Y tú qué? Pilla, chaval. Vas a morir. Ven, ven, ven. Venga, venid todos, chaval. ¿Cómo he levantado ahí la pierna? Genial, eh. Una forma. Sí, sí. Muy bien. Muy bien, chaval. Perfecto. ¡Eh! Ahora, ¿quién más viene? ¡Epa! ¡Epa, chaval! Pero bueno. ¿Cuánta peña hay? Aquí. Chaval. No. Un paño, tío. A ver, venga. Vamos a matar a este. Ahí está. Y ahí está. Sí, señor. Vamos a pillar. Bueno, venga. Venga, venga. Total. Bueno, vida pa' qué. Vida pa' qué. A ver cuánta vida hay en nuestro sitio. Vale, está bien. A ver, campeón. Vamos a movernos para acá. Porque no quiero pillar. Ahí está. Y quedamos. Sí, señor. ¡Eh! ¿Qué ha pasado ahí? Total. Está habida por... Sí. Bueno, supongo que sería del juego. No creo que estaría. A ver, campeón. Vente pa' acá. Te vas a pillar. Espero que no me hagan mucho daño, la verdad. Vale. Móvete pa' atrás. Muy bien. ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, aquí veo a uno. Por lo menos la sombra de uno. No le voy a dar. Ahí está. Señor. Ahí está. Yo me largo de aquí. Y vais a pillar todos ahora mismo. Bueno, todos no. Todos no. Pero tú, sí. Tú vas a pillar dentro de poco, ¿eh? Espérate. Ahí está. Vamos a darle a este. No. Nada, tío. Qué lástima. Qué lástima, tío. Me lo han quitado. Quería cargarme el OCHE a la B a ver si se podía. Creo yo que no. Pero bueno. Quería probarlo. Bueno, bueno, bueno. ¿Y este gordo? Chavalo. Cuidado que tiene casco, ¿eh? Va a ser diferente a los demás. Toma. Fuera de aquí. Vale, vale. Baja o no baja. Sí baja. Madre mía. Yo no sé cómo no se ha roto lo que viene siendo los tobillos al saltar. Espérate. Ya empezamos mal. Tranquilidad, ¿eh? Tranquilidad. Vale, espérate. Porque lo estoy haciendo un poco mal. A ver, ¿quién me ataca primero? Tú me atacas. Pues vamos a poder. Vale. Y yo dije. El primero que me ataque, me lo cargo. Espérate. Ahí está. Y a ver. Aquí hay demasiado enemigo. Entonces esto sería un poco. ¿No? Al momento de atacar, la verdad. Sí, campeón. Tú vas a matarme a mí. Lo que. Chaval. Madre mía. ¿Cómo activo ahí, eh? ¿Cómo activo ahí, señores? Ahí está. Ahí está. Levantamos. Nos vamos por aquí. Nos vamos por allá. Madre mía. ¿Cómo activo? Aquí. Sí, señor. Este tiene activa. Ahora ya no. Le levantamos. Nos vamos por aquí. Nos vamos hacia otro. Le golpeamos. Sí, señor. Y nos lo cargamos. ¿O no? ¿O no? A este sí. A este me lo voy a cargar ya porque estoy harto de él. Venga. Fuera. Y al compañero este también. Está bien. Venga. Ahí está. Sí, señor. Y ahora este otro. Pringado. Vámonos. Vámonos. Y ahí está. Sí, señor. Madre mía. Y ahora queda el gordo. Aunque el otro que acabo de matar también está gordo. Pero ya me entiende. Venga, venga. Mierda. Me he equivocado de botón. Venga, chaval. Venga, vamos. Vamos. Ataca, ataca, ataca. Ataca. ¿Qué hace, chaval? No es tan guay, ¿eh? Que te tiro. Que te tiro. Que te tiro, chaval. Que te tiro. Acá. Por favor. Tampoco era tan diferente, ¿eh? ¿Puedo subir ahora? No. Catapulta fuego. ¿Qué cojones es esto? Esto no. Esto. Ay, LB, joder. Estoy contento. Yo también. Venga, venga. Que quiero verlo. Uh, ojo, ojo, ojo. Y bingo, ¿no? Un tiro bastante decente. Madre mía. Y ahí hay más romano, chaval. Flipa. Ojo, ojo. Juntando la fortaleza pequina. Atenea, ¿no? O bárbara. O bárbara. Mártese encima. Marius. 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 Madre mía. O sea, ¿eh? Flipa. Marius. 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 Ojo. Atenea, ¿no? Ya no estará Atenea, seguramente O sea, mira que Ver a una diosa Apartar la vista porque otro tío Llama, o sea, es un poco absurdo Pero bueno O sea, si yo veo algo flipante, no aparto la vista de ahí El que viene es el... Sí, Vitalión O sea, el amigo de nuestro padre El que luchó, vamos con él El que nos ascendió Sí, ahí está, está más gordo Muchos buenos oficiales y soldados se perdieron Marius Has demostrado tu liderazgo Y te has ganado el respeto de los hombres Así Toma este yelmo Y úsalo Que el hueso sudo, se oxida Y la verdad es que es muy molesto Pero bueno Gracias, ¿eh? Me lo pongo para no hacerte el feo Legionarios Saludad al nuevo centurión ¿Cómo, eh? Otra ascenso Muy bien, muy bien Calmaos Un chufado ¿Quién ha dicho eso? Calmaos ya Ahora Ya sabéis lo que cabe esperar de estos bárbaros Son una raza de perros rabiosos Que luchan con uñas y dientes Pero no saben A lo que se enfrentan Roma Es la civilización Roma Es el orden Roma Es el poder Y aquí Está guapa la coraza, ¿eh? Nosotros Somos Roma El discurso también ha estado Hasta guapa Aunque Sabemos que Esos bárbaros tenían espadas romanas Cuando mataron a A nuestro padre, ¿no? O sea Nuestro padre murió por un bárbaro Con un arma Romana Así que tiene que haber ahí Algún conflicto o algo, ¿eh? Comandante El rey Osvaldo de los bárbaros Marcha sobre York O El general Cómodo Y la sexta cohorte Se enfrentaron Pero se desconoce Su destino Asegura los barcos restantes Y descárgalos Y prepara a todos ¡Marchamos! ¡A York! Supongo que no No se referirá A Nueva York Supongo Supongo Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Esto es lo que vamos a ver En el capítulo que viene Y... Tiene muy Pero que muy buena pinta Lo veis Ya me he quitado el yermo Si es que me molesta Si es que me molesta Empiezo a sudar El yermo se oxida Se me clava Es muy incómodo Es muy incómodo En fin Espero que os haya gustado Espérate que todavía No hemos terminado Y me voy a callar Con este ejército No habrá oportunidad York caerá Por los dioses Esos bárbaros Los superan por 20 a 1 En una lucha justa Sufriríamos graves bajas ¿No va a atacar? Su líder El rey Osvaldo Y su hija Boudica Están entre ellos Si los capturamos Los jefes tribales Tendrán que aceptar la paz Para recuperarlos Entonces Osvaldo Tendrá que doblar la rodilla Y hacer un juramento Ante Roma Estos espiritones Son honorables A su modo No tienen honor Son alimañas Contra el poder de Roma Merecen sufrir Nuestra venganza ¿Nuestra venganza? O tú O la tuya Señor Basta Acabaremos con esto A mi modo Y no arriesgaremos Las vidas de hombres buenos Innecesariamente Tiene toda la razón Entendido Centurión Entiendo comandante Muy bien Un pequeño destacamento Se infiltrará en su campamento Y capturará a Osvaldo Y Boudica Yo dirigiré la fuerza E interceptaré sus refuerzos ¿Cuáles son mis órdenes señor? ¿Te prometí sangre o no? Tú capturarás a Osvaldo y Boudica Antes de llegar con seguridad Deberás encargarte de los arqueros apostados en el acueducto Así que empezarás solo Vale Entendido señor Es un honor Bastante interesante Va a ser Uh, uh, uh Ojo Va a ser bastante Bastante Interesante El capítulo que viene Y por cierto Ya de paso Vamos a mejorar Algunas habilidades Puesto que Bueno Así Es que seguramente El capítulo que viene No me acordaré de ello Vale ¿Qué mejoramos? Consumo Foco de soldado Es que el foco En verdad Que no hace falta Mejorar nada Pero bueno Por mejorar Aumento en 3% Combate Mejora aquí el ardiente Bueno Pues venga Vamos a mejorar esto Y esto otro Vale Y ya tenemos esto Mejorado al tope Esto casi también Y Y esto Venga También lo mejoramos Al tope Y ya lo único Que quedaría Son pues estas cosas Vale Genial Pues nada Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Perdonad por los inconvenientes Que he tenido Y también por Mi manquedad Porque Hacía mucho tiempo Que no jugaba Lamentablemente Porque el juego este Me está encantando muchísimo Y mola bastante Y también Perdonad por el problema Que he tenido De espacio En el disco duro Porque es un disco SSD Y tengo como 70 GB Y claro Había grabado otras cosas Y claro Lo tenía un poco Lleno Y solamente Tenía como 20 o 25 GB Libres Y claro Cada 20 minutos Son 25 GB Así que Lógicamente Me ocupa bastante Pero bueno He borrado ya Unas cuantas cosas Así que ya hay Espacio Bien Pues nada Ahora sí que sí Espero que os haya gustado Y hasta más ver Adiós